Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más de Memorios de Nahual, este podcast en vivo, o más bien grabado en vivo, en donde les contamos historias, anécdotas y leyendas de terror. En esta nochecita lluviosa del 6 de mayo, ya casi medio año, así de rápido pasa el tiempo. En esta ocasión traigo una historia para todos ustedes que me evocó un poquito acerca de cuestiones con agua. Ustedes ya recordarán la cantidad de verdad enorme, de verdad enorme, de cosas que les he dicho acerca de que el agua tiene memoria, de que el agua recuerda y el agua lleva mucho de eso, muchas de esas energías, muchas de esas historias. De las cosas que les he contado, muchas de ellas son con relación al mar. El mar es una cosa inmensa, que de verdad da miedo a explorar. Pero, ¿saben? Hay otra parte en la cual uno comienza directamente a sentirse bien o melancólico, cuando se da cuenta de que la lluvia está ahí, cayendo, siendo parte del ambiente, refrescando un poquito en algunas zonas, brindando ese bonito frío, ese momento en el cual se te antoja andar teniendo algo para cobijarte. Se te antoja también quizás un chocolate, algún pan, alguna cosita que te haga suspirar, llenar tus pulmones directamente con ese aire frío. Pero a veces ese aire frío no siempre es bueno o no siempre te das cuenta de ello. En la historia del día de hoy hay algo que me llegaron a contar y en su momento fue precisamente con un señor, ya grande, ya de edad, que tuve la oportunidad de convivir directamente con él. En unas ocasiones que fuimos, junto con mis familiares, a un lugar un poquito alejado de la ciudad de Oaxaca, en un lugar perdido entre la sierra, cuando estaban algunos cuantos detallitos de en su tiempo, algunos programas de apoyo al campo. Entonces, tuve la oportunidad de convivir con ellos. Algunas personas de esas comunidades hablaban en zapoteco, no hablaban español, pero este señor tenía un porte, un garbo y una elegancia que de verdad se distinguía entre los demás. Recuerdo que yo lo vi después de haber ido a checar por lo cual fuimos y de regreso me quedé junto a él. En esa comunidad no había luz. Sin embargo, en la casa donde nos quedamos estaba una fogata afuera y había un pequeño tejado que habían puesto ahí. empezó a brisar. El viejo se acercó directamente a donde estaban esas llamaradas para juntarse un poquito de ese calor. Estamos hablando de que en las épocas en las cuales fuimos estaba haciendo bastante frío, aunado a los vientos, aunado a esa lluvia y al andar regresando todos empapados, lo que buscaba ser un poquito de ese calor necesario. Me acerqué. Dije buenas noches. Como la mayor parte de personas que se encuentran en la sierra también corresponden. Buenas noches, hijo. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Sí, bastante bien. Aquí estoy descansando un poco, las rodillas ya me duelen, me pesa todo esto, pero pues aquí seguimos. Me digo, ¿qué va? Comenzamos a platicar acerca de varias cosas. Tal vez no tenían luz, pero sí tenían coca. Llegó una persona que era la encargada del municipio. Llegó hasta ese pueblo porque sabía que nosotros estábamos ahí. Y precisamente cuando estábamos hablando, pasa de que nos dice, ¿Gustan un poco de coca? Le digo, sí, claro. Nos sirve. De lo poquito que llegaba a iluminar directamente la luz a lo lejos. Y me dio lo que se alcanzaba a ver entre las nubes que seguían totalmente cargadas. Se veía una luna. Yo me quedé mirándole como un asqueroso melancólico que soy. La vi a lo lejos. Le dije, ¿se ve bonita la luna, no? Me dice, hijo, ahorita está nublado. Si vieras la cantidad de estrellas tan hermosas que están ahí. Le dije, está bonito todo esto por acá. Hasta se antoja vivir por acá. Nada más se rió. Y me dijo, no, hijo. Aquí está muy cabrón. Dice, pero yo no he querido irme. Yo no he querido irme porque pienso morir aquí. Yo no tengo otro lugar donde desee morir. Aquí murió mi esposa. Aquí murió mi hijo y hasta murió mi perro, cabrón. Y yo quiero morirme aquí. Le digo una disculpa. Yo no sabía la situación por la cual había pasado. Dice, no te preocupes, hijo. No es malo. Solo que a veces en noches como estas, tú estás un poquito enamorado de lo que estás viendo. Yo no. Es bonito, sí. Pero en estas noches me trae recuerdos. Me trae recuerdos el escuchar esta lluvia. Me trae recuerdos el escuchar ese sonido. ¿Cómo gotea? Dice, cuando no tienes luz en la noche, ese sonido retumba directamente en tus oídos, te calma. Pero cuando sabes que hay algo por ahí afuera, sabes que la lluvia no viene sola. Le digo, ah, cabrón. Tal vez sea muy impertinente de mi parte. De verdad. Pero quiero preguntarle algo, sin que suene ofensa. ¿Por qué no le gusta? Dice, hijo, ¿tú de dónde vienes? Le digo, yo vengo, estoy viviendo aquí en Oaxaca. Oaxaca capital. Le digo, sí, en Valles Centrales. Dice, hijo, tú tienes luz, ¿verdad? Le digo, sí, hay luz donde yo vivo. Dice, ¿tú te has dado cuenta que las cosas que merodean en la noche se alejan de la luz? ¿Te has dado cuenta que a los lugares específicos donde casi no hay tanta luz, en los pueblos, en las comunidades, en donde está toda esta parte, siempre te vas a encontrar con estas historias? ¿Te das cuenta de eso, hijo? ¿Te das cuenta de que mientras más luz haya, más se alejan estas cosas? Pero donde no hay luz, a donde no hay nada que los espante, están en su ambiente. Están aquí. Están en estos sitios, viéndote, observándote. Tal vez, a lo lejos. ¿Alguno vio algo que le gustó de ti? Dice, nosotros lo llamamos de una forma muy específica. Pero si te lo pongo así, de manera sencilla, te diría que tienes energía. Todo es energía. Así lo dicen en la escuela, ¿no? Le digo, sí, así es. Dice, y esta energía se comunica, viaja, se transforma, toma diferentes formas, se adapta. Pero tienes energía y esa energía otras lo pueden tomar. Dice, tú cuando comes la carne de un animal, estás agarrando su energía que en algún momento él comió y la transformó. Ahora es músculo. Y eso tú lo comes. El árbol que agarró la energía del sol también la agarró y de repente la transformó con el agua y la tierra y se volvió un fruto. Lo tienes. Ahí está. Está ahí. Está ahí. Le digo, disculpe que me pierda un poquito, pero ¿a qué viene con esto? ¿A qué se refiere con esto? dice nosotros no la vemos, hijo. Nosotros no vemos esta energía que está ahí. Ni tampoco la sentimos del todo. Pero tú emanas energía y a veces no llegas a verla. ahí está. Y hay cosas que a veces quieren llevársela, devorarla, comerla. Le digo, Don, si quiere espantar, yo no soy esa persona. Mire, a mí mientras más me cuente eso, me da más curiosidad. Dice, ah, mira, te voy a contar lo que le pasó a mi familia. Con toda, con toda confianza, Don, no se preocupe. Dice, en estas comunidades, en estos lugares de acá, nosotros tratamos de buscar lo mejor para nuestra familia y ¿sabes qué hacemos? Las abandonamos. Dejamos a nuestra señora y a nuestros hijos a las expensas de todo eso para supuestamente nosotros llegar a otro sitio y buscar con qué llevar dinero. Buscamos. Buscamos cómo llevar ese dinerito, cabrón. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos tratando de buscar o cuánto es lo que damos a cambio de lo que estamos buscando. Nosotros nos vamos y ellos se quedan. Nosotros trabajamos, vivimos, hacemos todo nuestro desmadre y ellos acá, aparentemente en un lugar donde no pasa nada, donde aparentemente la vida es normal, sencilla, básica. Pero luego regresamos. Tratamos de llevar nuevas cosas para que las vivamos bien. Aquellos que lograron hacerlo se logran llevar a sus familias, pero ¿qué hay de nosotros? La pasamos bien en cuanto podamos. Huimos. ¿Sabes cuántos de mis amigos tenían familia aquí y se fueron los hijos de la chingada? ¿Cuántos cabrones decidieron no regresar por sus hijos y se fueron tras un maldito culo por acá? Fueron muchos los que no regresaron. Fueron muchos más los que se fueron al norte buscando algo para poder regresar. Dice, ¿tú crees que hay Western Union acá? ¿Tú crees que de verdad hay algo para poder regresar ese dinero acá? Eso sí es que llegaron. Porque muchos de ellos se quedaron en el maldito camino. Se quedaron precisamente ahí y se perdieron. son cadáveres son cadáveres cocinándose al sol. Los que regresamos tristemente nos dimos cuenta de que por lo que nos fuimos a veces nos arrepentimos de todo lo que perdimos. un señor está muy cabrón lo que me está planteando pero cuénteme ¿qué le pasó a su familia? Me dice, mira hijo cuando yo me fui no hubo nadie que se quedara cuidando. no hubo nadie que se quedara aquí cuidando a mi familia. Yo tenía un hijo tenía una esposa tenía un perro tenía unas tierras aquí nos juntábamos para cruzar directamente este río y llegar a la comunidad de aquí adelante. Avanzábamos tantito más y llegábamos al municipio grande. Cambiábamos nuestras cosas y teníamos una familia sencilla una vida fácil si lo quieres ver así con carencias pero ¿cómo sabes tú que tienes carencias si no has vivido la parte rica? Tú sabes que necesitas luz pero yo no necesito luz entonces yo soy más rico que tú porque tú necesitas más que yo. suena feo pero así es yo me fui y mi familia se quedó aquí de pendejo dejé a mi hijo chiquito de tres años mi esposa se quedó aquí cuidando siendo la que llevaría esta casa y bueno pasaron casi cinco años yo me fui a Oaxaca y de Oaxaca me fui a la capital pensé forrarme en billetes y regresar porque sí quería regresar por mi familia traérmelas y vivir aquí mi mamá ya tiene tiempo que había fallecido mi padre no se había abandonado y todo lo que yo tenía era mi familia fui hijo único porque al momento de que mi madre me parió tuvieron que quitarle la cuna le digo ok yo fui hijo único y por eso reclamó tanto mi papá me dejó me dejó solo con mi madre porque ya no pude tener más hermanos y yo me quedé solo y no quería que eso le pasara a mi familia pero fui a forrarme de dinero fui a hacerme de lana y lo intenté hasta que intenté regresar con un carrito medio madreado pero ahí venía no fue hasta mucho tiempo después que los vecinos me contaron las cosas que habían pasado y lo más culero fue que al llegar al pueblo ya la mitad se había muerto la mitad del pinche pueblo se lo había llevado su puta madre y sabes sabes que es lo culero que no sabían que había pasado solo supimos que comenzó a llover eso fue lo que me dijeron solamente comenzó a llover cuando yo llegué me mostraron el lugar donde había muerto mi mujer me mostraron el lugar donde estaba enterrada mi mujer a un ladito estaba enterrado mi hijo y mi perro ahorita te contaré de eso se llegué pregunté por todos y me dijeron oye y tal no está tal falleció tal para qué preguntas no te atormentes cabrón si quieres reclamar tus tierras ahí están pero ya nada queda aquí para ti dice qué fue lo que pasó dice mira te lo voy a contar de lo que tu mujer me contó y de lo que más personas llegaron a decir resulta de que en temporada de seca tú ves cómo se pone aquí pero comenzó la temporada de lluvias comenzó a llover y de repente una de tantas noches se empezaron a escuchar más truenos que los que siempre se escuchan ya sabes a lo lejos siempre se escucha a uno que otro pero comenzaron a escucharse uno tras otro tras otro tras otro eran demasiados hubo noches que se despejaba el cielo y aún así sonaban los truenos cerca había ocasiones en donde los perros ladraban hacia el cielo como si vieran algo como si en las malditas nubes se escondiera algo porque eran varios los perros que se juntaban y al otro día estaban cansados estaban tristes buscaban refugio ahí donde se sentía un poquito de calor les ofrecías comida ni la pelaban un poco de tortilla con agua y no siquiera lo querían comer les ofrecías carne y ni siquiera sabías que algo había en el ambiente y esos malditos truenos en esos truenos se escuchaba todo como si algo estuviera vigilando se escuchaba que algo estaba ahí afuera vigilándonos esperándonos mientras más profundo se hacía más sentías que estaban cerca tu señora me contó que en muchas ocasiones tu hijo se despertaba con miedo por escuchar esos truenos tú sabes bien que ponían un poquito de lumbre para medio ver ella se levantaba iba con él y lo consolaba hasta que se dormía pero en esas noches donde empezaba a llover ella me aseguró en varias ocasiones que el sonido de la lluvia era tan atípico se comenzaba a escuchar como si algunas partes de la misma lluvia fueran pasos y se escuchaban voces susurrando susurrando ella estaba completamente segura de que alguien pasaba detrás de la casa porque se escuchaban los charcos de agua como alguien corría y comenzaba a correr rápido increíblemente rápido estaba allá si ella pensaba que tal vez había un hijo de la chingada que le estaba haciendo una broma tal vez te lo compro es posible pero que todas las personas del pueblo la escucharan ¿quién camina en más de 40 casas? ¿quién corre en la lluvia en más de 40 casas? cuando estaba la lluvia sonaba alguien hablaba alguien estaba ahí dice tratabas de conciliar el sueño pensando que la lluvia te iba a traer como esa parte de calma y de quietud pero es cuando te dabas cuenta de que alguien estaba paseándose por ahí está bien no pasará nada tú pensabas alguien se quedó afuera dice pero qué cabrón era darte cuenta que de la nada se empezaban a formar charcos que de la nada se empezaban a formar pequeños charquitos en lugares donde no goteaba tú conocías tu casa cabrón tú le pusiste esas láminas a esa casa y no goteaba y no goteaba sigue siendo cabrón el tiempo que esa casa no gotea y sin embargo se formaban esos charcos y en las noches se escuchaba como algo estaba ahí moviéndolo agitándose dentro de tu casa lo cabrón era cuando ahí dentro de esa casa la lumbre se apagaba cuando la maldita lumbre se apagaba cabrón tú sabes que nosotros les ponemos un lugarcito especial para que la lumbre se mantenga qué tanta pinche coincidencia sería que en todas las casas se fuera el pinche fogón como si le aventaran agua como si algo apagar esa pinche luz dice yo estaba en mi casa güey yo estaba en mi casa cabrón y también escuché todo esto ella me contó lo que vivió pero yo también lo vi lo sentí has escuchado los pasos de una persona descalza en la tierra como son cegados por la misma tierra pues eso aquí se escuchaban que estaba dentro de la casa que pasa cuando escuchas la lluvia la escuchas afuera pero dime dime de verdad que sientes cuando escuchas esa lluvia estando más cerca más y más cerca se vuelve parte de uno estás ahí estás en el mismo sitio y escuchas y escuchas la lluvia dentro de tu casa estás en el mismo pinche sitio y de repente sientes y escuchas que está lloviendo en tu casa porque el sonido comienza a jugar contigo y de repente empiezas a escuchar pasos y susurros escuchas susurros y lo peor es que tú sabes que algunos de nosotros tenemos lámparas por miedo las encendíamos muchos de nosotros encendimos una lámpara y cuando prendíamos esa lámpara simplemente veíamos como unas cositas pequeñitas como personitas formadas perfectamente no más grandes que el largo de tu brazo no más pequeñas como de tu coda tus dedos más o menos de ese tamaño estaban esas criaturitas por ahí y se escondían se escondían de la maldita luz y tú queriendo moverte simplemente escuchabas como la lluvia se alejaba era como si una maldita nube estuviera encima de ti haciendo que lloviera porque esas cosas estaban ahí con esa lluvia como si esa cosa las hubiera traído como si esas cosas hubieran estado bajando con esas pinches nubes un día un día tu mujer me dijo que mientras estaba durmiendo algo le abrió la boca sintió perfectamente bien como la tomaron de las mejillas y le abrieron la boca y sintió como un líquido pasaba por su garganta y ella a pesar de que trataba de mover la lengua ni siquiera se podía mover ella se levantó tosiendo ella se levantó tratando de vomitar lo que sintió que le estaban dándose con un sabor amargo con un sabor a fierro con un sabor similar al de la hiel dice muy pocos comenzamos a sentir eso pero fue repartiéndose de casa en casa comenzamos a juntarnos y a contar qué es lo que había pasado hicimos una reunión entre casi la mayoría y empezamos a juntarnos de varios en algunas casas para que al otro día como el río estaba crecido no podíamos llegar al otro pueblo queríamos lanzarnos al municipio pero qué nos iban a decir el día que se murió tu hijo me dijo estaba la cata la vecina de tu mujer ya sabes esa señora grande y gorda vieja hija de la chingada esa cabrona fue la que fue corriendo a avisarles a los demás que cuando estaba lloviendo en esa noche algo 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 estaba en tu casa y qué culero porque nos dimos cuenta que estaba lloviendo más de tu lado como si el cielo se ensañara con tu casa porque cuando vino la señora que estaba totalmente empapada nos dijo Maximiliano por favor ve con ella por favor algo le pasó al niño y se fui corriendo me acompañó los muchachos cuando llegamos el piso estaba totalmente mojado llevamos las lámparas que teníamos te acuerdas unas lámparas de metal y se llegamos y empezamos a alumbrar hacia todos lados y ahí estaba tu mujer diciendo ayúdenme no sé qué le dieron a mi hijo no sé qué le dieron y si nosotros llegamos y nos dimos cuenta que tu mujer le estaba dando respiración pero no le estaba dando respiración tenía su boca en la de él y ella estaba jalando como cuando tratas de jalar el veneno de algo le estaba jalando con fuerza eso que estaba ahí eso que el niño había tragado cuando alumbramos nosotros simplemente vimos como ella estaba tratando de chupar con todas sus fuerzas a través de la pequeña boca del niño mientras el niño ya estaba ya estaba suelto cabrón el niño ya estaba suelto ya estaba suelto no sabemos si estaba vivo pero ya no estaba ahí el niño simplemente veíamos como jalaba hacia ella y de repente escupía a un costado donde estaba escupiendo había algo de color verde como agua estancada ella lo jalaba y lo escupía con tanta fuerza tratando de salvar a tu hijo el Pedro fue a buscar al médico sabes que estaba ahí el estudiante el estudiante vino y dijo que el chamaco ya se había muerto el chamaco trató de buscarle una lógica a todo y de lo que revisó al momento de que abrió la boca del niño y nosotros lo alumbramos con con las lámparas él se puso mal y no es para menos era tanto el miedo que tenía tu mujer por lo que le habían hecho al niño ella simplemente decía es que yo vi a unos unos como monitos dice como monitos chiquitos los vi subírseles a mi hijo vi que le empezaron a vomitar que le abrieron la boca y le empezaron a vomitar dice yo le pegué a uno dice y mi hijo empezó a echar agua por la boca mi hijo empezó a echar agua por la boca cabrón cuando se asomó el estudiante de medicina pues todo le decían doctor ya ves como son al momento de que tu mujer trató de jalar esa agua utilizó tantísima fuerza que según el chamaco lo más probable es de que le colapsó los pulmones y no sólo eso le jaló con tanta fuerza que en su boca estaba un pedacito de la tráquea como cuando volteas un calcetín el señor se me quedó mirando y dice que que tan pocos que tan poca empatía tiene que tener las personas para decirte como murió tu hijo cabrón el niño murió se lo quisieron llevar por la la CF no quiso dice mi mi mujer no quiso dice nada más se puso a abrazar al niño esa misma noche murieron tres personas más tres cabrón todos igual ahogados dice nadie te va a contar mucho acerca de todo eso porque cuando quisieron ir al municipio para que trajeran a la autoridad el que se aventuró a hacer todo eso dice fue fue el estudiante y otros chamacos quisieron aventurarse pero el río iba con fuerza el río se llevó a dos nunca los encontramos el único que regresó fue el hijo de don Mauro de señor Mauro el chamaco al momento de que le echaron un pinche lazo para que cruzara y se regresó con las piernas arañadas haz de cuenta que hubiese agarrado unas varas y le hubieran dado golpes y le hubieran arañado con esas varas pero él lo que cuenta es de que le habían agarrado las piernas mientras trataba de cruzar el río a los demás se los llevaron este cabrón regresó tal vez tú no lo sepas me dijo pero aquí se manejan usos y costumbres hay que hacer algunos cuantos procedimientos para que te validen todo lo que acaba de pasar pero eran muchos muertos y pues decidimos enterrarlos decidimos hacer una fosa y enterrarlos y esa misma noche que los enterramos comenzó a llover bien cabrón como ahorita se juntaron las señoras y estaban rezando ahí no teníamos como retardar todo esto no teníamos como retardar y empezaron a oler feo empezaron a pesar empezaron a oler a jeder cabrón y pese a todo de verdad pese a todo prefirieron aventarlos dice ahí a la fosa y las señoras a una casa de distancia porque prefirieron no estar en la lluvia estaban rezándole unos pinches rezos que de verdad te partían el alma cabrón has escuchado el rosario con una señora que ha perdido su hijo has escuchado ese fervor cabrón te cala te calan los pinches huesos güey y sabes sabes que es lo más cabrón de todo esto que se volvió la luz en todos los lugares y por luz me refiero a que algo apagó las pinches llamas de los fogones que teníamos algo les echó agua cabrón algo les echó agua y esa pinche lluvia no paraba los susurros no paraban se escuchaban caminar las señoras estaban llorando y se escuchaba bien culero como estaba toda la pinche lluvia y las señoras güey era culero era culero escucharlas porque ellas estaban allá de fondo se escuchaba la lluvia y se escuchaban los sollozos de las señoras güey qué cabrón al otro día la fosa que cavamos fue más de tres metros los cuerpos estaban afuera los cuerpos los pusieron sentaditos los pusieron sentaditos en la entrada del pueblo ves que más o menos a doscientos metros estaba el río ahí los fueron a sentar dice hubieran quedado marcas en el piso marcas de los pies pero que crees cabrón no había nadie ni siquiera se había visto que habían revuelto la tierra cabrón ni siquiera le habían puesto florecitas de acahual cabrón encima y ni siquiera las quitaron qué culero es ver a unos muertos ahí sentaditos y ahí los dejaron ahí los dejaron los volvimos a enterrar los volvimos a dejar ahí en esa misma noche todas las señoras se fueron a dormir a la misma casa y nosotros nos quedamos afuera de esa casa aquí me dice en este mismo tejado antes era diferente ahorita ya es de metal esto ya le pusieron sus láminas de metal pero antes esto era asbesto unas láminas muy feas de asbesto y aquí se quedaron algunos de ellos sacaron sus armas sacaron armas cabrón sacaron armas la noche que murió mi mujer y se me cuenta una de las vecinas dice que ella estaba desesperada porque en las noches en las noches ella escuchaba los pasos pero eran más grandes ella escuchaba los pasos de su hijo eso era lo que decía ella que era su hijo el que iba para allá y se dormían en la misma cama y ella sentía como su hijo se recostaba en esa cama dice esa noche hubo muchos rayos esa noche hubo mucho movimiento en la mañana seguía lloviendo todavía pero nos levantamos fuimos y fuimos a tocar a las señoras para que hicieran de comer se levantaron se espabilaron y no estaba mi mujer empezaron a buscarla la encontraron sentada a la mitad del río a la mitad del río donde se sujetaban las cuerdas justamente a la mitad había un árbol grande alguien fue a dejarla ahí alguien fue a sentarla ahí estaba muerta estaba ahogada y se dieron cuenta que estaba ahí porque solamente se veía una mancha de sus cabellos como se movía diferente el agua le tapaba hasta la frente y ahí estaba les costó un día sacarla y cuando la sacaron no tenía uñas no tenía dientes no tenía ojos no tenía lengua cuando me dijeron ¿sabes qué? qué bueno que no avise a tu mujer porque te hubiera partido en dos cabrón te hubiera partido el verla así empezaron a morir más personas algunos ahogados hubo una señora que se murió recostada a la orilla del río estaba boca abajo su cabeza estaba totalmente hundida pero ella estaba ahí cuando la fueron a levantar parecía que ella fuera como un animalito de campo que era un pinche animalito de campo ahí bebiendo agua pero no tenía toda la cabeza metida ahí la gente se comenzó a ir buscó la manera tumbaron un árbol lo pusieron ahí agarraron sus cosas y se fueron a la chingada se quedaron muy pocas personas no todos quisieron soportar esa madre y un día simplemente cayó un trueno un día de la nada cayó un trueno y se vio una nube más negra que todas las demás el trueno que cayó hizo que toda la lluvia se fuera y estuvo una nube negra ahí encima de nosotros y el cielo se despejó el cielo se despejó cabrón cuando yo llegué habían pasado como cuatro meses de eso aún estaban algunos cadáveres en la fosa aún estaban algunas de esas cosas ahí yo nunca supe qué fue lo que pasó yo nunca supe qué demonios fue y en el pueblo no sabían qué chingados era solamente que vino una nube más grande y hizo que todo se fuera y un día me fui en el carrito que había comprado para nosotros y fuimos a otro pueblo cuando me vieron llegar a mí ya me conocían y me dijeron qué onda qué pasó cabrón cómo estás señor huicho qué onda qué pasó y se lamentamos lo de tu hijo lamentamos lo de tu señora no te preocupes qué cosas culeras pasan acá dice pero esa nube la nube de los chingaderas esas también vino para acá si yo me quedé pensando vino para acá dice sí esa cosa trae personitas como que personitas señor toño hasta allá arriba donde está la cantera él mató uno él mordió a uno le quitó la cabeza ¿cómo pasó eso? dice que en la parte de arriba había un señor que estaba justamente a la ladera de la cantera el piso el piso que estaba ahí no era de tierra el piso era de cantera entonces cuando una de estas cosas dice que fue por él se aventó al piso pero el piso no la absorbió dice que el señor se le aventó que lo agarró y lo mordió así tal cual la agarró y que lo muerde cabrón con tanto pinche coraje porque esa cosa se llevó a su hijo también le mascó la cabeza le escupió nunca pudimos ver qué chingados era eso pero el cabrón tenía en su mano su cuerpo tenía su cuerpecito dice se lo llevaron aquí a donde estaba la parroquia para ver qué era él nunca soltó ese cuerpecito dejó que lo vieran pero ahí lo tuvo en sus manos dice en esa noche dice se empezó a correr la voz de todo esto en esa noche también llovió dice al otro día amaneció muerto le arrancaron la mano le arrancaron la mano le quitaron la lengua le quitaron los dientes le quitaron los genitales dice dice tal vez tú porque estás en ese pedacito de pueblito chiquito ahí güey pero aquí llegó un señor señor grande viejito que se nos queda viendo y nos dice ¿saben qué? ¿cuántos niños se murieron? le decimos buenas tardes se murieron como unos 10 unos 12 dice ok cuando llueva así saquen un niño o una niña al niño pónganle una espina de maguey en el pecho que le esté picando tantito que le esté picando tantito acá en el pecho acá y se los aseguro que se va a detener nadie vio en qué momento se fue el señor pero desapareció nadie quiso dar un niño pero señor Simón el que tenía la tienda se quedó esperando y se fue cuando vimos una nube grande y nada más escuchó como cayó como cayó un rayo pues ese güey se lo llevó a su puta madre le cayó el rayo y en sus manos aparecieron clavadas en su mano izquierda unas puntas de maguey desde ese momento jamás volvimos a escuchar de eso dice dice cuando me dijeron ¿qué tanto puedes creer eso? cosas que la gente te cuenta en los pueblos qué tan fantásticos son esas cosas pero qué tan mierda se siente cuando te das cuenta que están así yo no lo quise yo no lo quise creer yo preferí no creer y se me cayeron y se me cayeron los huevos el día que fue tanta mi pinche rabia y tanta la pinche gana de querer saber qué demonios era que me aventuré valiéndome madre todo a ver si de verdad a ver si de verdad era eso agarró una pinche pala y desenterré a mi mujer no fue hasta que me di cuenta de que no tenía dientes que la gente me decía la verdad vi su carita y no tenía ojos no me estaban cuenteando esas chingaderas existen y yo estoy aquí esperando que venga la temporada de lluvia para ver si este año esas chingaderas regresan para que me lleven a donde yo quiero estar o yo me los lleve a donde este su puta madre el señor se levantó sacó un cigarro y se puso a fumar y se fue yo me quedé calladito un ratito y le pregunté le dije oye lo que dice el don qué pedo cabrón ese señor ha vivido cosas lo que te dijo puede que no sea cierto puede que si sea cierto no sabemos pero lo que sí te voy a decir es de que el señor quedó mal el señor el señor se fue a meter con gente bien fea gente mala gente que no le tiene miedo a hacer cosas ese señor anda en pasos culeros porque ese señor no le tiene miedo a la muerte ¿y qué pasó? dice ahí donde lo ves ese señor se pone a jugar con su perro en las noches ¿y eso qué tiene de malo? cuando mataron a su hijo su hijo estaba triste porque un día antes habían matado a su perro algo dices como si algo le hubiera metido la mano en el hocico y con toda su fuerza le hubiera sacado todas las tripas como cuando desenvuelves una manga el perro estaba enterrado allá atrás es un pinche perro así pero ese señor nos da miedo pero nos cuida y a veces lo vemos ahí en el río jugando con su perro ¿cómo saben que es el mismo perro? ¿qué perro trae las tripas de fuera no somos los únicos que hemos visto eso el perro va tras él y se pone a jugar pero sabes hay alguien que que ha visto cosas digo ¿quién es el que ha visto cosas? el señor de allá digo al de el sembradío ahí de este de frijol entonces sí él el señor es un hombre ese don sí fui y me le acerqué al don y le pregunté oye el señor de allá que está fumando me contó unas cosas nada más que pues la neta está de no creerse dice ay hijo miren en estos lugares te dicen cosas y pasan y pasan que tú las creas que no las creas ya eres tú pero ese señor quedó mal digo ¿por qué quedó mal? dice porque yo también soy de esos digo ah cabrón ¿cómo que de esos? dice yo soy de esos que ve cosas y mi sobrino con el que hablaste ahorita también ve cosas pero el don está cegado el don se pone a jugar con lo que él cree que es su hijo pero es su perro alguien está utilizando de marioneta todo eso pero él no lo sabe eso pasa cuando sientes que te vas a cuando sientes que vas a poder hacer tratos con quien no debes tú crees que es muy fácil andar contactando cosas tú crees que es muy fácil andarle jugando tú crees que es muy fácil andar haciendo estas cosas haciendo daños lastimando gente haciendo todo eso sin que se te venga algo contra ti no tú eres un juguete tú eres un juguete para todo eso y si tú no tienes el don si te dicen que te lo van a dar estás pendejo si te lo crees el güey quedó loco y las cosas que le arrebataron a su familia le están haciendo bien pendejo así donde lo ves todo flaco todo seco todo chupado a ese cabrón le iba bien allá cuando se fue a la ciudad llegó acá pesando casi 140 kilos y míralo es un pinche saco de huesos ese cabrón eso con lo que hizo un trato nada más estaba burlando de él si no es mucha pinche indiscreción qué madres eran esas cosas que se comió todo eso y todo lo que dicen dice esos no sé cómo se llaman esas cosas no sé qué chingas sean pero están en el agua están en las nubes y a veces bajan bajan cuando nadie los ve y cuando nadie los vigila ya está mucho tiempo después que se dan cuenta que está algo ahí se los llevan el problema es cuando esas cosas no vienen solos y vienen con las garzas las garzas dice sí unas cosas peores que esos pero te preocupes eso es por diciembre apenas es mayo no te va a tocar verlas nos quedamos a dormir en esa noche y el otro día fuimos a la cabecera del municipio y me valió madre si les pregunté oigan me contaron unas cosas bien raras y el síndico municipal se me acerca y me dice no te van a creer pero estas cosas pasan y estas cosas están acá pero si pasan hijo no le busques no le busques le digo y ustedes lo han visto han estado ahí dice cada cierto tiempo pasa dice mi abuelo me contaba eso el lugar donde estamos no nos pertenece todo este lugar donde nosotros estamos no nos pertenece nunca ha sido nuestro estamos invadiendo un lugar que no nos toca y cuando vienen las garzas se pone feo pero antes se llevan algunos cuantos cabroncitos pero todo esto es porque el pueblo está aquí cuando estás en un lugar que no te corresponde así pasa te lleva a tu puta madre recuerdo que en ese momento me cayó una pieza muy grande del rompecabezas y fue de un wow si ha sido cierto si no ha sido cierto si lo que cuentan es verdad o no al menos han habido una veintena de personas que me dijeron que todo eso era cierto y que pasaba ahí pero la gente decidió vivir ahí por qué no tengo idea no alcancé a estar más tiempo de cómo sucedió de por qué sucedió de la manera como sucedió si fue cierto si no fue cierto si todo eso ocurrió de esa forma sólo quedan las anécdotas y en las historias que cuentan las personas que les suscitó todo esto en las personas que vivieron directamente todo esto y así como me lo contaron yo se los cuento a ustedes en esta historia que fue de esas criaturas que están con la lluvia así que espero les haya gustado la historia de esta noche y sé que ustedes lo están únicamente escuchando pero el estar en el frío de aquel lado en no leer la madera quemada quemándose ardiendo crepitando te hace tener una percepción diferente espero les haya gustado esta historia cuando pasó esto yo tenía como 19 20 años más o menos estaba chavillo todavía ese lugar hace tiempo me encargué de buscarlo en google maps y sale un camino nada más el camino que se fue y no hay fotos de todo ese lugar de todo ese sitio no fue hasta mucho tiempo después hace como 8 años quizás que me tocó escuchar un señor de una comunidad muy cerca de por ahí que estaba contando algunas cuantas cosas y me acerqué y le pregunté oiga oiga hay una comunidad cerca de todo eso y me dijo cuál el pueblo del agua le digo cuál pueblo del agua si es un lugar que la gente está viviendo ahí pero ya les han dicho que se vayan de allá dice y la gente se muere y pasan cosas así bien bien raras le digo entonces si pasa me dice sí pero dice allá hay cosas bien bien feas dice están como unas cositas bueno dice la gente que hay como unas especies de changuitos y que luego están las garzas que son las cosas esas grandotas dice y puta luego todavía están las otras cosas las que se mueven por debajo de la tierra y yo así a la mierda que hay ahí traté de preguntar más si no sabe más el don solamente lo que les dije es lo que está de verdad me deja pensando un chingo porque les he contado algunas cuantas historias pero hay algunas cuantas que hasta yo siento que al momento de contarlas tienen como esa sensación increíblemente fantástica pero al mismo tiempo te deja pensando cuando tantas personas te dicen lo mismo no lo sé pero así pasa en el pueblo del agua en ese lugar raro perdido a horas de la capital de Oaxaca y bueno espero les haya gustado la historia de esta noche espero puedan descansar y espero puedan dormir aún cuando escuchen la lluvia en espera de que no se escuchen pasos y no sientan que algo se sube a ustedes no se sabe que esto fue memorias de un nahual espero verlos la siguiente semana recuerden pueden encontrar este podcast como memorias de un nahual en diferentes plataformas como lo es youtube spotify amazon music itunes ibox y algunas otras más donde se transmite también directamente todo esto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede y vamos a tratar de hacer que que más episodios así vengan así es que descansen pasen muy bonita noche y pues a ver qué sucede nos vemos la siguiente semana eso fue memorias de un nahual yo soy Luis Daniel me conocen como Dan Yael y descansen pasen bonita noche un abrazo e intenten dormir a ver qué tal si es que se puede yo sé que sí bonita noche cuídense un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.